Y en este día tan especial, Día del Trabajo, nosotros acá en la radio, quisimos conocer las experiencias de nuestros oyentes, amigos, productores, liquidadores, que nos cuenten cuál fue su primer trabajo, a qué edad empezaron con ese primer trabajo. Esto es lo que nos contaron. Bueno, yo a los 12 años empecé trabajando en una metalúrgica, era cadete, del doque me iba hasta Parque Patricios. Pero duraba poco los trabajos, porque era muy chico, y era cadete y me mandaba un lado para el otro y yo no conocía la capital. Pero el primer trabajo, el que para mí es el primer trabajo, fue el del Instituto Nacional de Raseguros, donde ingresé con 16 años. Creo que fue un conflicto muy grande porque nunca había ingresado un menor de edad al INDER. Y desde ahí hasta acá, siempre con el tema seguro. Mi primer trabajo fue a los 14 años. Trabajé hasta los 22 en un estudio jurídico. Desde muy joven, trabajando para el seguro también. Un estudio jurídico en el cual se hacía cadetería, se salía de la escuela, se iba por la mañana y a la tarde hacía atención al público con apenas 14 años. Pero bueno, siempre había cosas para archivar. En ese momento todavía se usaba máquina de escribir, así que nos mandaban a tipear las demandas, los oficios. Y aprendí mucho del seguro y aprendí mucho en ese momento de todo lo que es daños y perjuicios a los accidentes laborales, accidentes de tránsito. Aprendí mucho. Mi primer trabajo fue a los 12 años. Trabajaba en una fábrica que producía las gomas Febo, las famosas gomas dos banderas que usábamos en el colegio azul y roja y hacía otras cosas de goma. Hola Marcio, tuve otros trabajos antes, pero mi primer trabajo fue acá en Lea. El día que fui la primera entrevista de trabajo, salí a hacer una inspección de riesgos y desde entonces me quedé. Fue hace 21 años y tenía 22 años en ese momento, así que casi la mitad de mi vida. Buen día, feliz día a todos los trabajadores, al equipo de TDS. Si bien a los 14 años, en los veranos, entregando cajas de pan dulce y a los 16 años vendiendo calzada, a los 18 años, el 9 de agosto de 1977, tuve la dicha de ingresar a la Holando. Que aparte de ser una compañía, o por encima de ser una compañía, fue una gran familia y pude desarrollarme durante 13 años e introducirme al mundo del seguro para luego pasar a ser productora hace ya 30 años. En ese devenir conocí a mucha gente, gente que me marcó y gente con la cual compartí un montón de vivencias y sobre todo un aprendizaje permanente. Un gran abrazo a todos los trabajadores, en especial a los del seguro. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.